Música Soy David Luna, soy encargado del área de copista y de archivo musical. El trabajo del copista es un puesto muy antiguo, estamos hablando quizás desde el barroco de la época de bajo. El director, el compositor, hace una obra o una sinfonía, lo que sea, para distintos instrumentos, o sea, violín, viola, violoncelo, contrabajo, flautas, bodes, etc. Y la función del copista es copiar cada uno de los instrumentos para que el instrumentista tenga solamente su parte y no tenga la de los demás instrumentos. Música Empecé a tocar la guitarra a los 19 años en la ciudad del Dorado y bueno, al año siguiente me vine a la ciudad de Posadas a estudiar música. Vine en base porque quería aprender a fondo, desde los inicios, todo relacionado a la música. Es importante que el copista sepa de música porque el lenguaje musical que se manifiesta en la partitura es de conocimiento solamente de los que estudian música, de los músicos académicos, los que estudiamos a aprender a leer partituras. ¿Por qué? Porque se usan notas, se usan figuras, se usan matices propios del lenguaje musical que si uno no sabe difícilmente pueda cumplir este rol de copista. Música Mi nombre es Sosa Matías, soy copista del Centro del Conocimiento y bueno, soy guitarrista y también estudió el profesorado de música en la Escuela Superior de Música como también la tingatura superior en guitarra clásica. Por medio de la partitura, el músico puede leer las melodías que se van a tocar en el repertorio que sea, los tiempos que debe tener en cuenta, los que debe mantener, los matices. Música La función noncopista son muchas. Por ejemplo, cuando recibimos una partitura así, nos encargamos de que todas las páginas estén bien, tanto los números de compases y no los tenemos que agregar. Ese es un detalle muy importante para el director, como también para los ensayos cuando se hacen los repertorios. Y bueno, si en el caso de que no tengas algunas notaciones, los generales, nosotros nos encargamos de, manualmente, corregir eso. Música La partitura brinda todo tipo de información que va a generar el ambiente que está compuesto por el artista. O sea, el artista escribe de determinada forma, ya sea Richard Strauss, Beethoven, lo escribieron. La partitura de una forma que se lea así, tiene los matices como ellos quieren que se la exprese. Y la partitura brinda toda la información que el artista necesita para poder tocar y expresarla como está impresa. Música Música Música